...Va a ingresar Justi Divine. Preparándose. Partieron. Caetano en la delantera. Segundo The Great Boat. 12 pasos por el centro pasando al primer lugar. Segundo queda The Great Boat. Tercero más abierta. Great Boat conjuntamente con Justi. Va en curva de los 900. Quinto Life Facho. La sexta ubicación. Queda la barrera por fuera. En la última ubicación queda cadena perpetua girando la curva. Great Boat en la delantera. Dos cuerpos. Segundo Life Facho. Tercero la barrera. Cuarto Justi Divine. Quinto por los palos. Se ubica The Great Boat. Ya están en tierra derecha. Great Boat en la delantera. Aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Segundo la barrera. Tercero 12 pasos. Cuarto Justi Divine. Los 400. Quinto Life Facho. Sexto por fuera fue Machito. Séptimo Caetano por los palos. Octavo Zambomba. Noveno Bartender. Mantiene Great Boat en la delantera. Tres cuerpos. Segundo Life Facho. Esta comienza a cortar distancia. Van a enfrentar los últimos 200. Fue Machito por fuera conjuntamente con la barrera. Mantiene la delantera Life Facho. Fue Machito en pareja por fuera. Fue Machito va pasando al primer lugar. Pescuezo de ventaja. Segundo Life Facho. Aumenta ventaja a medio cuerpo. Fácil fue Machito y gana Fue Machito Life Facho. Tercero queda Bartende. Cuarto Zambomba. Quinto Caetano. Sexto Green Island. Después vienen 12 pasos. Justi Divine. La barrera. Bliss. Great Wall. Esclava Blanca. Las últimas ubicaciones de Great Bob. Cadena Perpetua. Warcraft. Y es la prueba inaugural. Los 1.100 metros. Y el triunfo del número 7 fue Machito. Sobre el número 5 Life Facho. Luego aparece el 13 Bartender. Son los tres primeros lugares de esta. La prueba inaugural en tiro de 1.100 metros. Y por pista de arena. Esperamos el orden oficial. Primera carrera. Primero el 7 fue Machito. Segundo el 5 Life Facho. Tercero el 3 Bartender. Cuarto el 15. Zambomba. Quinto el 1 Caetano. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero Apes Cueso. El cuarto o medio cuerpo. El tiempo un minuto. Nueve segundos. Y 49 centésimas. Ckelncoан. Tite. 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 Atención al público, se ha entablado, reclamo a primer lugar Preparándose, partieron, Caetano en la delantera Segundo de Grey Bob, doce pasos por el centro, pasando al primer lugar Segundo queda de Grey Bob, tercero más abierta Grey Wall Conjuntamente con Yati Van, curva los 900 Quinto, Life Fashion, la sexta ubicación Queda la barrera por fuera En la última ubicación queda cadena perpetua girando la curva Grey Wall en la delantera, dos cuerpos Segundo, Life Fashion, tercero la barrera Cuarto, Yati Van, quinto por los palos Se ubica de Grey Bob Ya están en tierra derecha Grey Wall en la delantera, aumentó su ventaja Cuatro cuerpos Segundo, la barrera Tercero, doce pasos Cuarto, Yati Van, los 400 Quinto, Life Fashion, sexto por fuera Fue Machito Séptimo, Caetano por los palos Octavo, Zambomba Noveno, Bartender Mantiene Grey Wall en la delantera Tres cuerpos Segundo, Life Fashion Esta comienza a cortar distancia Van a enfrentar los últimos 200 Fue Machito por fuera Conjuntamente con la barrera Mantiene la delantera Life Fashion Fue Machito en pareja por fuera Fue Machito va pasando al primer lugar Pescuezo de ventaja Segundo, Life Fashion Aumenta ventaja a medio cuerpo Fácil, Fue Machito Y gana Fue Machito Life Fashion Tercero queda Bartende Cuarto, Zambomba Quinto, Caetano Sexto, Green Island Después vienen doce pasos Justin Divine La barrera Bliss, Grey Wall Esclava Blanca Las últimas ubicaciones De Grey Bob Cadena Perpetua Warcraft Se confirma el orden de esta La primera carrera Ganada por un cuerpo y medio El tercero a pescuoso Cuarto a medio cuerpo Tiempo de un minuto Nueve segundos Y cuarenta y nueve centímetros Unas a las últimas Vídeo Y cuarenta y nueve centímetros UNA Y cuarenta y nueve centímetros Tiempo de un minuto Tiempo de un minuto Y cuarenta y nueve centímetros Gracias por ver el video.